El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que un buque de guerra estadounidense destruyó un dron iraní en el estrecho de Ormos. Trump dijo que la Casa Blanca, que el USS Boxer, un buque de asalto anfibio de la Armada de Estados Unidos, destruyó el dron que amenazó al buque de guerra estadounidense al sobrevolar 914,4 metros de él. Trump dijo además que el dron amenazaba la seguridad del buque y la tripulación del buque, porque lo derribaron fue una acción defensiva. Más tarde, Johannes Hoffman, posero del Pentágono, señaló que el USS Boxer derribó el dron que acercaba alrededor de las 10 horas local durante su tránsito planificado al estrecho de Ormos.